Hola Iván, sí, como decía, acá empezó las primeras ventas que hizo Alberto, el dueño, junto con Miguel, era recorrer esta zona y bueno, todo eso trae su fruto a cosecha, como decimos, es sembrar, sembrar y bueno, estamos en un momento en donde venimos acompañando siempre la zona todos los años, no solamente en la rural, en distintos eventos, siempre apostando a lo que los productores nos dieron en su momento cuando salieron Alberto a la calle. Y bueno, en este momento podemos ver un atolo autodescargable de 23 toneladas, hemos traído la extractor XG300, el esparcidor de estiércol, hemos traído también la línea de tractores Cubota, que estamos siendo distribuidores de Cubota y hemos traído también una pala SDLG para todo lo que es movimiento de tierra, de suelo, cargar mixer, cargar el mismo estercolero, digamos, después bueno, se están justo atrás de la tola y el mixer Vertical Acron. Hace rato que se está apostando también a la ganadería, es una diversificación que el mismo productor está haciendo para hacer más estable su sistema, bueno, las empresas nos vamos moldando a lo que los productores necesitan. ¿Y que el norte de Córdoba es un ejemplo en esto? Sí, por supuesto, ya hace un par de años ya está volviendo la ganadería del norte de Córdoba, que trae su bueno fruto. El plan canje ha impactado muy bien en lo que es ventas, es una forma de que hoy el productor puede tener financiación hasta el 2021 sin tener que recorrer a los bancos, que eso está bastante complicado, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!